¿Qué es Oscar Araujo? Pues nada, soy Oscar Araujo, soy compositor de música de videojuegos, de cine. Luego también hago cosas de fotografía y ahora estoy involucrado en tomas de cine. Me gusta mucho realizar cosas últimamente y ahora estoy muy metido. Pero bueno, básicamente mi principal oficio es compositor de audiovisual. Bueno, como videojuegos empecé con el Blade, que fue un videojuego del 98, que a nivel de tecnología fue muy avanzado, tenía lo que era la física en ese tiempo, pues era como que no existía, tiramos un objeto y se caía y tenía su propia física. Y luego una cosa muy avanzada también, que fue en la época del Quake, incluso el Blade tuvo antes, que era el Radiosity, que era la luminancia a tiempo real, que hacía sombras volumétricas cuando eso aún no existía. Entonces fue un videojuego que funcionó mucho a nivel técnico y a partir de ahí empecé a hacer varios proyectos. Trabajé para Ubisoft, para Codemasters y como últimos proyectos importantes fue el Jericho y luego la saga Castlevania, los dos Shadows. Bueno, me dedico a la música de videojuegos porque empezaba a hacer cine, entonces a mí el cine que me gusta es el cine épico, el Señor de los Anillos, Star Wars y todo esto, y entonces en el mercado español o prácticamente europeo no hay películas así. Entonces empecé, pues ya te digo, haciendo lo que era el CIT, luego colaborando con Trans-Siberian, luego haciendo el Carnet de Neón, que eran películas como muy nacionales y entonces como que me faltaba realmente sacar el juego que soy capaz de hacer. Entonces empecé con el tema de videojuegos porque como al haber presupuesto para grandes orquestas y sobre todo para poder trabajar creativamente en la música que a mí me gusta, pues empecé así un poco para probar y realmente estoy muy contento porque me puede permitir trabajar creativamente en lo que me gusta, y pasármelo bien y vamos, descarto el cine español y el europeo de momento porque el videojuego es lo que me llena más. Me gusta música, música de videojuegos, que la música sea importante. O sea, hay videojuegos que la música es dar relleno y es porque es así, no es por otras circunstancias, pero sí que me gusta que, por ejemplo, cuando un videojuego tiene un hilo argumental o tiene un buen guión y tiene una historia de base, que hay un trabajo, que dices, pues esto tiene, ya la historia tiene fuerza. Entonces, musicalmente, si también tiene muchas cinemáticas, muchas imágenes que te van entrando poco a poco al juego, eso también la música ayuda a que realmente te introduzcas. Entonces eso es una ventaja y eso es realmente uno de los videojuegos que me gusta hacer, que sean como una película activa, porque no es una película pasiva en la cual te asientas si ves una película, pero sí que tenga ese argumento cinematográfico y esa historia cinematográfica. Entonces ahí la música gana mucho peso y la disfruto más haciendo que no haciendo música de relleno, que eso prácticamente es como música de producción y creativamente no te aporta mucho. Videojuegos que tengan una buena música, hay muy pocos, curiosamente. De hecho, no hay ninguna música de videojuego que me haya puesto los pelos de punta, como en el cine, por ejemplo. Se está empezando a coger compositores de cine para hacer música de videojuegos. Lo que pasa es que incluso los propios compositores de cine ven que el videojuego es como una categoría inferior, cuando yo pienso que es absolutamente todo lo contrario. O sea, está muy bien hacer Los Vengadores, está muy bien hacer Star Wars o películas así, pero realmente incluso la durabilidad de un videojuego es mucho más larga que la de una película. Una película dura como mucho dos horas, dos horas y media, y en cambio un videojuego como mínimo dura 20 horas, o hay videojuegos online que pueden durar un año, dos, tres, hasta cinco, como Diablo 3 o de la saga de Blizzard. Entonces, ahora sí que se le está empezando a dar más importancia porque incluso están pagando más para hacer cosas más grandes que incluso en el cine, o por lo menos el compositor está mejor valorado que en el cine, pero todavía no ha habido ninguna música de videojuego que me haya puesto los pelos de punta. O sea, la de La Fast sí que es una buena banda sonora, muy buena, pero todavía no ha conseguido ninguna banda sonora. Curioso. Bueno, la buena relación entre el equipo del videojuego y el compositor, sobre todo, es que ellos confían en ti. Eso es básico. En el cine tienes que lidiar con el productor. Al fin y al cabo, pues es un personaje que consigue dinero para hacer un proyecto, pero que entiende poco de lo que es la técnica o de lo que es el arte, simplemente un ejecutivo. Y entonces, a veces el ejecutivo pues toma decisiones que tanto al director como al compositor le afectan mucho, incluso en el montaje final. Por eso no es que haya malas películas mal dirigidas, sino que hay malas películas mal producidas. Pero, en cambio, en el videojuego eso no pasa. O sea, el director creativo, el director del proyecto o incluso el artista designer, te tienen a ti como algo importante en el proyecto y te dan sobre todo mucha carta blanca, te dan libertad para proponer cosas, que eso en el cine no pasa mucho porque estás como muy dirigido hacia un lado u otro. Y en el videojuego eso me gusta mucho porque es como, como somos gente que hacemos cosas que nos gusta, entonces cada uno da de sí lo suyo, lo que más puede, ¿no? Entonces, siempre he hecho las mejores cosas cuando me han dado carta blanca. O sea, he pasado más horas componiendo, incluso me he gastado más del presupuesto de mi parte o he añadido dinero de mi parte para poder hacer cosas más chulas, pues por eso mismo, porque me han dado la responsabilidad y la carta blanca de hacer lo que he querido, ¿no? Entonces, cuando me dirigen, soy como un poco, vale, pues esto es lo que quieres, pues esto es lo que te doy. Pues en el cine me pasa esto y en cambio en el videojuego me pasa todo lo contrario. Entonces, pues la buena relación es eso. Y entonces, como te ven motivado, pues también te dejan hacer y entonces es como, no sé, es un mundo que realmente me gusta mucho. Bueno, para ser compositor de videojuego lo que tendrían que hacer es saber componer, conocer la tecnología que va evolucionando cada dos años. Más o menos siempre hay un cambio tecnológico dentro de la música, nuevas librerías, nuevos programas, dos, tres años más o menos. Entonces, lo que les aconsejo es que empiecen a hacer videojuegos pequeñitos para que conozcan el funcionamiento de cómo es hacer un videojuego grande. No hay mucha diferencia entre hacer un videojuego pequeño y hacer un videojuego grande porque prácticamente tampoco hay mucha diferencia en hacer una casa pequeña y una casa grande. O sea, es más complicado, pero al fin y al cabo es una estructura, una cocina, una habitación, un comedor y un cuarto de baño. Pues eso si lo agrandas es simplemente más metros y más habitaciones y tal. Pero desde el principio si hacen videojuegos para apps o para plataformas online que relativamente pueden juntarse tres o cuatro amigos o incluso uno o dos, pues empezar a hacer ese tipo de música ya les están empezando a conocer el mundo y sobre todo conocer lo que sería producir la música. Y a partir de ahí, pues dependiendo sus ganas y su capacidad, pues que puede ir creciendo como compositor. Tienen que escuchar de todo porque hoy en día la música es tan amplia y tan llena y rica en todo que en los videojuegos se está pasando lo mismo. O sea, hay videojuegos para tercera edad, hay videojuegos para niños, para bebés. Y entonces pues la música, a fin y al cabo, antes sí que había como un concepto o que estaba todo muy lineal. O haces esto o no haces videojuegos. Hoy en día como es tan amplio el mercado, o sea, te puede gustar la música metal y poder componer metal para un videojuego. Te puede gustar la sinfónica y poder componer sinfónica para un videojuego o folk o sardanas o lo que sea. O sea, cualquier cosa, si hay un videojuego de sardanas habrá que hacer música de sardanas. Entonces hay que escuchar de todo, sobre todo lo que te gusta. O sea, yo siempre digo a los compositores, a los alumnos que doy clases que compongan lo que les salga del corazón, no de la cabeza. Porque siempre es más puro componer de corazón que de cabeza. Entonces lo que compones de corazón es realmente lo que te gusta. Entonces que compongan eso y que busquen productos de este estilo de música. Hoy voy a hablar un poco de mi experiencia como profesional y digamos lo que una persona puede ser capaz de hacer. O sea, dedicarse a componer y poder hacer otras cosas también. O sea, que no estás limitado a... Antes el que era panadero era panadero toda la vida y el que era lavandero pues era lavandero toda la vida. Y hoy en día las partes creativas, sobre todo y las partes audiovisuales, puedes dominar varias áreas y hacerlas relativamente bien. Sobre todo tienes que empezar a dominar una. Pero una vez que dominas una, puedes empezar a abrir tu campo. Y les voy a enseñar un poco eso. Y sobre todo en lo que a mí me concierne como compositor de videojuegos, pues cómo se hace una banda sonora. Y sobre todo pues coger un trailer y componer lo que es la música. Y enseñarles lo que se hace en el montaje audiovisual. O sea, es un poco... Es un trayecto, un repaso sobre mi carrera. Y luego pues cómo se hace un videojuego más o menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!